Para todos y cada uno de ustedes, damas y caballeros, vamos a mandarles el saludo musical de una de las grandes canciones que han marcado historia en la música norteña. Se llama El Rico Pobre. Dicen que el vicio asesino acaba con los humanos, que me traigan más tequila y al rato todo pagamos. ¿Para qué me cuido tanto, si de este mundo nos vamos? Que me traigan un mariachi y un buen conjunto norteño. Cantinero, no te rajes, ni digas que tienes sueño. Me gusta ver que amanezca y se sonrien de un norteño. Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre, que cuida mucho su lana. Muy codo y no gasta el cobre, el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe. Traigan botellas de vino, cerveza de la mejor. Música Quiero gozar de lo bueno, mujeres al por mayor, dinero hay que gastarlo, metalizado no estoy. Música ¿A qué vienes a este mundo, si no se viene a gozar? Música Dinero nunca te llevas, ¿en qué lo vas a gastar? Interpreta mi silencio, por puñuelos va a derrochar. Música Yo quiero vivir tomando, no como aquel rico pobre, que cuida mucho su lana. Muy codo y no gasta el cobre, el día que muera por algo, lo entierran pa' que no estorbe. Música Música